Este hueco ubicado en la calle 61 con 18A del barrio Parnaso, comuna 2 de Barranca Bermeja, representa un peligro para los que diariamente tienen que desplazarse por este sector. Asegura que trabajos que se realizaron en la zona ocasionaron que este se fuera formando sin que hasta el momento tengan una solución. Pues yo veo la cosa aquí en el barrio Parnaso todo mal, porque desde que hicieron una construcción aquí con la vibración, se hundó aquí la parte de la gallería de Aguas Negras, y aquí entre lo que es sábado y domingo, aquí llegan la gente con los carros, los parquean y uno que viene en moto, otro que viene en sí, que viene en la pie, le tiene que esquivar el hueco y de pronto hay un accidente. Uno puede rayar un carro, está bien, pero un accidente, ¿qué no va a ocurrir? Eso tiene que tener cuenta de infraestructura para que arreglen ese problema aquí, porque esta ya va a tener como tres, cuatro meses. Piden a los entes competentes y a personas de estas problemáticas antes que se presente algún accidente que lamentar. Esperan que su denuncia sea escuchada y se dé una pronta solución.